Nosotros no fuimos convocados, no estábamos en la lista, sencillamente se han tomado la atribución de hacer de cuenta que nosotros no fuimos electos diputados, cuando nosotros fuimos electos diputados democráticamente. Esta fue la reacción de la diputada de Arena Felisa Cristales al enterarse que tanto ella como su colega Gustavo Escalante fueron eliminados de la lista para asistir a una reunión en el Departamento de la Libertad del Partido. Y se nos da la sorpresa que por instrucción del presidente del partido, Gustavo López, se nos ha borrado de las listas. Extrañados y un poco molestos por la actitud que está teniendo el presidente López, definitivamente una actitud que demuestra que es una persona que no tolera que se le hagan críticas, una persona que no soporta que tengamos una manera de pensar diferente de él. Las medidas de mantenerlos excluidos de las reuniones del partido, no solamente de fracción, sino que como partido continúan, a pesar de que ya pasaron casi seis meses de estar un proceso abierto que debió de haber sido resuelto en tres días de acuerdo a los estatutos. Según dijo el diputado Escalante, el trasfondo de la actitud del presidente del COENA es porque ellos han apoyado algunas iniciativas del presidente Bukele. El malestar de él ha sido que nosotros hemos apoyado proyectos, iniciativas que han sido buenas para la población, que han sido presentadas por el presidente de la república y que él ha estado de desacuerdo. Ya el problema que él tendrá con el presidente de la república es un problema muy aparte de nuestro trabajo como diputado. Los parlamentarios del tricolor que tienen un proceso interno en el partido desde hace casi seis meses señalan que no se les resuelve el caso, con la intención de no dejarlos concursar en las internas de ARENA y no ser reelectos. Lo que el partido hace es abrir un proceso y no responder de manera que se agoten los plazos y nosotros no podamos inscribirnos ni en el partido, ni en ARENA, ni en otro partido. Eso evidentemente y a todas luces están violentando mis derechos políticos. Si usted pudiese decirle algo a Gustavo López a raíz de lo que ha sucedido, ¿qué le diría? Que renuncie, que el mayor daño que le han hecho al partido se lo está haciendo él, que renuncie y que enfrente los procesos que tiene pendientes como un civil más, que no ocupe la bandera del partido para poder escudarse o buscar algún beneficio. Buscamos la opinión del presidente del COENA, Gustavo López, sobre esta situación, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta. Con imágenes de Francisco Villegas para El Noticiero, Ingrid Castellanos.